Quisiera abrazarte por siempre, musa dulce y mezquina Quisiera sentarte a mi lado, desnuda, serena y tranquila Y a veces, solo a veces está, a veces se escapa, se va Por más que persiga, busque tus pasos, escóndes celosa tu rastro Insisto en hallar, encontrar las palabras, me miento que no me haces falta Y a veces, solo a veces está, a veces es ella quien me viene a buscar Te siento llegar, frágil instante de paz Todo resulta tan claro, tan natural De a poco te alejas, frenético instante fugaz Quisiera abrazarte por siempre, pero sé que te vas Se alarga tu espera, me asusta tu ausencia, desorden de versos Y acordes, contigo paciencia, coherencia, elocuencia, un faro en playas desiertas Y a veces, solo a veces está A veces, solo a veces se escapa, se va Completa junto a mí este verso Susúrrame al oído el final Sacude mis dudas el viento con tu genialidad Y a veces, solo a veces es ella quien me viene a buscar Te siento llegar, frágil instante de paz Todo resulta tan claro, tan natural De a poco te alejas, frenético instante fugaz Quisiera abrazarte por siempre Quisiera abrazarte por siempre Pero sé que te vas En el primer lugar Y en el segundo lugar Gracias por ver el video